La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Enhorabuena amigos. Nosotros experimentamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo esta semana. Y esta semana que nosotros estamos viviendo de la Pascua debe convertirse en nuestras vidas, en ese mejor alimento. Debe convertirse nuestras vidas en ese sustento para nosotros fortalecer el seguimiento de un Dios que ha resucitado. Bien, hoy nosotros contemplamos o damos continuidad al Evangelio de Lucas en el capítulo 24 del versículo 37 en adelante. Y nosotros escuchamos cuando los discípulos regresan a Jerusalén. Es decir, dejan la ciudad de Maús, el pueblo de Maús, la comunidad y regresan a Jerusalén. Suben a contar a los demás discípulos lo que había acontecido. Y resulta que mientras ellos estaban hablando, Jesús se les aparece y les dice la paz esté con ustedes. Hoy yo creo que es significativo para nosotros. Y hoy lo podemos nosotros unir con aquel pasaje en el que Jesús manifiesta. Que donde dos o más estén reunidos en su nombre, allí estará Él. Y lo manifiesto hoy una vez más. En el momento en el que los discípulos están contando a los demás lo que había sucedido. Escucharon a Jesús cuando partió el pan desaparece. Cuando escuchaban a Jesús su corazón es ardía. De repente se aparece Jesús y les da semejante regalo. Les dice la paz esté con ustedes. Es un don que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Desde el momento de nuestro bautismo nosotros ya somos portadores de ese don. El don de la paz. Por eso es importante continuar nosotros alimentando esta bendición que Jesucristo ha tenido con nuestras vidas. Y allí comienza a explicarles y a plantearles, a decirles, a reforzar aquel argumento que Él les daba. Era necesario que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios padeciera para que pudiéramos gozarnos nosotros, deleitarnos de este acontecimiento de la resurrección. Por ello yo les invito que es preciso cuando nosotros querramos encontrarnos con Jesús, hablemos de Él, contemos de Jesús, hablemos de sus escrituras, coloquemos en nuestros labios la palabra del Señor y de inmediato Él se hará presente. Fíjense, en el momento que ellos hablaron de Jesús, Jesús se hizo presente allí en este lugar y les regaló el don de la paz. Sigamos invocando a nosotros la presencia de Dios. Al invocar la presencia del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, el Señor nos dará a nosotros la gracia de experimentar el gozo y la alegría de la paz en el contexto en el cual nosotros podamos estar. Así que es un don que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. Es un don que tenemos que alimentar, que tenemos que nutrir y que es aquel que nos lleva a nosotros a tener un encuentro verdadero con el Señor. Vemos posteriormente, quizás estaremos hablando de esto más adelante, cuando Jesús le dice, La paz esté con ustedes, sopló sobre ellos y vino el Espíritu Santo. Entonces, preparemos nuestro corazón para esa venida gloriosa del Espíritu de Dios. Parece actuar para esa manifestación en nuestras vidas del Espíritu Santo. Pero necesitamos paz, necesitamos tranquilidad, necesitamos el encuentro, necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Invoquémosle, hablemos de Él, contemos de Jesús a los demás y Él se hará realidad en nuestras vidas. Que la bendición de Dios esté para todos ustedes, del Padre, Hijo y Espíritu Santo.